hola qué tal navegantes soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal en este vídeo os voy a enseñar qué sistema uso para atracar y desatracar solo sin ninguna ayuda vamos para esto uso dos trucos es una maniobra muy sencilla que estoy seguro que a muchos de vosotros os será de utilidad de hecho me habéis pedido este vídeo en comentarios de vídeos anteriores cabe decir que este sistema es muy cómodo en nuestro puerto habitual donde tengamos nuestro amarre en puertos a los que vayamos de paso no nos servirá y ahora veréis por qué así que venga vamos al lío muy bien comenzamos el desatraque y con el motor en marcha nos dirigimos a la prueba del barco vamos a ver uno de los trucos tendremos un cabo atado a la argolla en el pantalán y en el otro extremo un mosquetón este mosquetón lo engancharemos al balcón de prueba como mejor nos convenga y os muestro las dos formas que yo uso la primera es enganchar el mosquetón al mismo cabo y la otra manera enganchar el mosquetón a una zona firme del balcón da igual como lo enganchamos siempre que esté centrado en el balcón de prueba os recomiendo usar el mosquetón y no hacer nudos el motivo es su rapidez de enganche y en el atraque veréis porque la argolla a la que está atada el cabo del mosquetón es la misma que sostiene la línea que en el atraque tendremos que levantar para amarrar el muerto de popa seguimos soltando los amarres de estribor y vavor si tuviésemos viento fuerte soltaremos primero la que queda sotavento a la hora de lanzar al muelle los cabos de amarre recuerda no lanzarlos lejos para luego cogerlos con el bichero fácilmente en la maniobra de atraque vámonos a la popa para continuar el desatraque veréis aquí siempre tengo esta boya enganchada en una de las cornamusa es una boya con un cabito arriba y en la parte de abajo se conecta con la línea del muerto un poco más adelante en el vídeo os mostraré para que la uso colocamos la boya en algún sitio donde no se caiga el agua yo lo hago por ejemplo en el cañero solo nos queda soltar los amarros de popa una vez sueltos cogemos la boya y la llevamos más o menos a la mitad del barco así nos aseguramos que queda fuera del alcance del timón y de la hélice ahora soltando solo el mosquetón el barco queda totalmente libre no me preguntéis por qué empujo el barco si no lo necesito ni yo mismo lo sé lo hice los primeros días cuando compré el beauty tiger y ya me sale de forma automática supongo que son manía a continuación damos atrás y nos separamos del muelle como el barco tiene la hélice de estrógira siempre que doy atrás la popa cae a babor y la proa a estribor lo podemos ver aquí con detalle puedo decir que el british básicamente dando atrás hasta que no tiene algo de arrancada va donde le da la gana es libre como el viento una vez tenemos la suficiente distancia de los demás barcos damos avante vamos a pasar el vídeo rapidico puesto que solamente vamos a salir del pantalán para dar la vuelta y comenzar la maniobra de atraque ya sabéis que me gusta ir al grano en los vídeos y no andar mareando la perdiz en mi opinión es muy importante atracar despacio no debemos tener prisa y aunque con el tiempo y la experiencia iremos dominando la maniobra hacerlo tranquilamente no evitará estrés y problemas si te está gustando este vídeo y te sirve de ayuda suscríbete y dale a la campanita con el barco prácticamente parado nos vamos a la prueba cogemos el cabo con el mosquetón y lo enganchamos veis con esta sencilla maniobra nos ahorraremos tener que poner los dos cabos de amarre pasándolos por la catera y haciendo el núdalo con la musa el siguiente paso es cazar la huella con el bichero y este es otro truco importante con esta maniobra prácticamente tenemos el muerto de popa a bordo os explico con detalle para que sirve esta boya al tener la boya cerca de la popa nos ahorrará tener que andar cazando y subiendo más de 8 o 10 metros de la línea desde el pantalán a la boya y creedme aunque parezca poca cosa esto es mucho trabajo cuando atracas solo con viento fuerte y el barco quiere cruzarse mientras tú tiras de la línea como un loco para evitarlo además también evitas que al subir la línea esta se pueda quedar enganchada en la orza o en la hélice si tuviésemos un barco atracado en el amarre de estribor la maniobra sería más fácil este sistema es comodísimo para atracar solo terminamos de subir el muerto al barco y ojo si el cabo no está limpio tendrás mejillones y demás vida marina pudiendo producir cortes es mejor usar guantes como son pocos metros de cabos los que hay que levantar yo lo suelo limpiar un par de veces al año de hecho lo he limpiado esta misma mañana tiramos suavemente y el barco se irá moviendo hacia su sitio en mi caso tengo dos cabos atados al cabo del muerto en forma de barba de gato y me ayudo con el bichero para no terminar el lomao me gusta el sistema de barba de gato porque puede regular con más precisión la fuerza que ejerce el muerto a babor o estribor y esto es muy útil dependiendo de donde sople el viento aunque con el cabo simple del puerto es suficiente tengo que decir que los marineros en mi puerto son muy amables y si necesita su ayuda llamas por radio y vienen rápidamente pero yo prefiero no molestar si no es necesario hacemos un nudo a la cornamusa si alguien no lo tiene claro arriba a la derecha os dejo el enlace al vídeo donde explico este nudo no tenso el amarre demasiado y ahora veremos por qué vámonos a la prueba para terminar de amarrar el barco fijaos con qué tranquilidad sin prisa ninguna y sin carrera vamos a poner los amarres de babor y estribor en la prueba del barco sin el truco del cabo con el mosquetón deberíamos amarrar muy rápido la prueba y salir pitando a la pupa para amarrar también y aunque no lo parezca coger los cabos con el bichero pasarlos por la gatera y hacer el nudo a la cornamusa se lleva su tiempo ahora iremos cazando cabos en una banda y en otra hasta dejar la prueba del barco en el sitio que queramos este es un pedazo de truco muy sencillo y como nos facilita la vida cuando atracamos en solitario en solitario en solitario Podemos ver como el cabo del mosquito ya no trabaja. Desenganchamos y lo dejamos listo para la próxima vez. Se prevé que en un rato se levante un viento deponente fuerte y doy un poco de tensión al amarre de popa. Hemos desatracado y atracado con mucha facilidad más solos que la una. Espero que este video te sirva de ayuda o al menos te proporcione alguna idea a la hora de atracar o desatracar solo. Gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!